Darrell quien está últimamente muy directo con quienes él entienda anden mal en el género urbano como fue el caso reciente de Alex Gargolas y el tremendo revolú con los cantantes de música urbana chileno en la cual Darrell se fue totalmente en contra de Alex pues en esta ocasión le tocó al cantante panameño Cess. Claro y sorprende a todos ya que Cess lo hemos visto muy pocas veces envuelto en controversias o hablando mal de otra persona pero recuerden que ambos artistas tuvieron aquel super mega hit titulado otro trago el cual acumula ya más de 638 millones de vistas en youtube al parecer en una nueva colaboración entre ellos llamada dame break sencillo el cual pertenece a darrell y está muy buena por cierto pero darrell no vio ningún tipo de apoyo de parte de Cess ni ningún interés de por lo menos subir un post cero apoyo a lo que dar él celebra el éxito de su otro tema titulado mi peor error que es en solitario y le manda ráfagas a Cess como podemos ver y pues nada otras canciones que salieron están bien porquería en verdad de corazón no soy Jair el ni nada pero diablo cabrón mi peor error solo rompiendo y todo el mundo regala canciones yo dije al diablo se va a acabar el mundo nunca habían soltado tantos temas de cantazos y ya me voy a quitar los datos al celular y todo porque si me pongo para eso y yo no diga eso para nadie eso no es más mi opinión porque soy un ser humano yo puedo opinar también aunque tú te crees que nada más son la gente que son fan que pueden opinar yo también soy fanático así que ya saben mi peor error y dame break es lo que está rompiendo no se debe engañar y dame break la metimos sin la promo es hecho que le dio a Anzheimer también a él se le dio a Anzheimer se lo olvidó quien fue el que lo traba el juego everybody go to the discotech esperamos que esta situación se mejore sech mientras tanto no se ha referido al tema su instagram sigue con cero publicaciones pero dinos tú qué opinas déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal pero al final te dejamos un vídeo súper interesantísimo que nos explica que son las pandillas maras de el salvador sus señales sus reglas artistas como anuel y big boy que se han visto involucrados la lucha del presidente bukele y más así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo